Buenas, ¿cómo andan? Bueno, les cuento yo, muy feliz acá rodeada de infancias y en esta oportunidad estamos desde Montevideo Shopping, desde el Andermovie porque aquí desde hace unos días está siendo posible, siendo realidad un show que se llama Pew Música Viajera, que es para niños y niñas de 1 a 4 años van a estar todos los días a las 11 horas hasta el domingo 16 de julio y estoy con Natalia Goldberg, que es actriz y bueno, me va a contar un poquito de qué va todo este proyecto tan lindo que tiene que ver con la música y con las niñeces ¿Cómo estás Natalia? ¿Cómo estás? Un gusto, gracias El gusto es mío, contanos un poquito de qué se trata Pew Música Viajera Bueno, Pew es una propuesta que está creada especialmente para familias con niños y niñas de 1 a 4 años, cuando decimos que está creada especialmente quiere decir que el tipo de propuestas, las canciones, es una guía de juegos y canciones que invitan a interactuar, al encuentro en familia, a través del juego, obviamente y el tipo de juegos que hacemos están pensados y creados pensando en la etapa vital que están esos niños Bien, ustedes, bueno, hablan de la música y tratan la música como una herramienta fundamental para el desarrollo ¿Por qué es esto? ¿Cómo lo viven ustedes? Y bueno, al pensar en primera infancia, en los primeros años de vida, el lenguaje musical es uno de los lenguajes fundamentales de vínculo de esos niños, de hecho, primero nos comunicamos musicalmente de alguna manera antes de que con la palabra hablada, entonces los juegos y los juegos cantados son herramientas y lugares de encuentro fundamental en esta etapa, si pensamos en cualquier mamá, papá, abuela, tía, en el CAIF, en cualquier institución todo sucede mediado por canciones, casi intuitivamente cuando vamos a vincularnos con un niño generamos un momento súper rítmico para jugar, en los juegos de acá está y acá no está vamos a bañarnos a comer, cualquier actividad y situación en general siempre tendemos a musicalizarla de alguna manera porque justamente es un lenguaje, el lenguaje musical y por eso lo fundamental en la etapa de los primeros años de vida que es un puente directo, se dice que es un puente directo al mundo de los afectos entonces es una mamá que canta y las melodías, más allá de cómo canta, es esta posibilidad que tiene la música y el canto de llenarse de afecto, de amor y que es el canal en los primeros años, es como por ahí que uno garantiza las experiencias Bien, y en este show también ellos y ellas pueden participar de diferentes maneras ¿Cómo se da esta participación? Bueno, empezaron el 8 de julio, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo han venido siendo estas funciones? Bueno, está buenísimo, esta propuesta que estamos haciendo ahora en el Andermovie en realidad viene arrolando hace un par de años en distintos centros educativos nosotros viajamos mucho por todo el país, en los CAIF que justamente tienen la edad con la que trabajamos y bueno, la particularidad que tenemos nosotras en nuestra propuesta musical tiene que ver con los elementos y los materiales que entran en juego en el público o sea, todas las propuestas y todas las canciones están mediadas por materiales que repartimos a lo largo de los 50 minutos que dura la propuesta y el encuentro vamos habilitando distintos materiales, distintos materiales que se van sumando y terminamos como en un set cada uno, madres, padres, chicos, grandes, todo el mundo con un montón de cosas con las que jugamos y las canciones son la guía que median todas esas propuestas y bueno, la utilización o la elección de que hayan materiales en juego justamente tiene que ver con la etapa del desarrollo y con el modo atencional que tienen y con el tipo de juegos oportunos para esa edad entonces que hayan materiales es súper importante para que garantizar la experiencia Bien, ¿cómo describirías vos, Natalia, como actriz, artista y profesional del tema musicoterapia también esta experiencia, qué te deja a vos, qué te enseña a vos, qué te hace sentir? Bueno, yo trabajo hace muchísimos años y es muy placentero porque justamente nuestra intención es generar un momento, un tiempo de encuentro y de juego compartido nosotros siempre decimos que somos mediadoras de la experiencia o sea, de hecho yo estoy tocando la guitarra y cantando pero no estoy pensando en mi canto y en mi guitarra no estoy con el foco arriba mío sino que mi intención es que todas las familias estén copadas disfrutando de la propuesta, tratar de incentivar la participación invitar siempre a los adultos a tomarse ese espacio como un momento para estar disponibles y activos y esta posibilidad de que todo lo que vivamos también puede ser reproducido en casa porque son materiales siempre súper cotidianos nunca traemos cosas que no puedan estar en casa entonces para nosotras que también trabajamos semanalmente en talleres o con familias o esto de viajar en CAIF e instituciones del país siempre nos da, nos devuelve como el regalo este de generar una situación disfrutable para las familias y esta cosa de que los adultos casi que se olvidan que son adultos y bajan a una situación de juego de hecho acá en el Andermovie estamos todos a nivel de piso y está, es como eso nuestra intención es que la música redimensionara el lugar de los juegos cantados y de la música como un lugar de encuentro fundamental en los primeros años de vida Muy bien Natalia, adivino lo que me contás te agradezco mucho por estos minutos felicitaciones por el trabajo que hacen tenés un equipo muy bueno también de profesionales pasamos a contarles a la gente para invitarles a venir como les dije antes son todos los días a las 11 horas hasta el domingo 16 de julio y las entradas las encuentran en movie.com.uy también les pueden seguir en el Instagram Pew Música Viajera muchas gracias Natalia muchas gracias a ustedes queda hecha esta invitación y podemos volver con ustedes desde el Andermovie con Pew Música Viajera